El INE, la comisión de quejas el día de ayer, dijo que nosotros que estamos recorriendo el país, que el presidente nos puso las corcholatas, que ya no íbamos a poder hacer proselitismo. Bueno, pues si somos militantes de un partido, ¿cómo no vamos a hacer proselitismo si somos militantes de un partido? ¿Qué quieren que se acabe la revolución de las conciencias? Pues no, no se va a acabar la revolución de las conciencias, porque somos millones que despertamos y que dijimos tenemos que seguir concientizando al pueblo de México y a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que no vivieron quizá el desafuero o no vivieron el fraude del 2006, ni las luchas sociales históricas de la segunda mitad del siglo XX, a los jóvenes que sigan concientizándose y conociendo la historia de nuestro país.